¡Más novelas y cómics! Si seguimos así, pronto nos dejarán sin dinero. Esta vez han anunciado un nuevo contenido relacionado con el nuevo parque de Disney, Galaxy's Edge. Hoy hablaremos de qué tratan y especular un poco. Antes de empezar, quiero mencionar que la novela Pirate's Prize también tiene una conexión muy fuerte con el parque, y pronto haré un video sobre él. Primero tenemos la miniserie de Comics Galaxy's Edge por Marvel, de la que ya hablé en un video anterior pero volveré a repetirlo. El puesto de avanzada Black Spire ha sido frecuentado durante mucho tiempo por contrabandistas, comerciantes y viajeros de todos los rincones de la galaxia, que buscan hacer un puntaje en el infame Mercado Negro, o experimentar la emoción que solo el remoto mundo de Batuu tiene para ofrecer, como el infame Doc Ondar, un propietario de antigüedades raras y únicas. Esta miniserie será escrita por Ethan Sachs y el artista Willis Linney. Ya se dijo que veremos aventuras de varias épocas con personajes como Han Solo y Chewbacca. Me gusta pensar que también habrá antigüedades Sith, y por lo tanto también tendremos aventuras con Vader o incluso Kylo Ren. En la novela Black Spire por Delilah S. Dawson, la general Leia Organ envía a su mejor espía Batuu en una búsqueda desesperada de aliados de la resistencia. Se podría pensar que es casuda, pero tomando en cuenta que Delilah escribió la novela de Phasma, lo más seguro es que se refiere a B. Morady, quien hace un montón de tiempo se vio una maqueta del personaje en Batuu. Me gustaría saber si Cardinal estará en esta aventura con ella. A Crash of Fate por Zoraida Córdoba. En esta novela para jóvenes adultos, Itzy y Jules eran mejores amigos hasta que la familia de Itzy abandonó Batuu abruptamente cuando ella tenía 6 años. Ahora ha vuelto y Jules, el chico que nunca se fue, no está seguro cómo tratar con ella. Mientras huyen de unos contrabandistas vengativos y un pirata enfadado, los dos amigos aceptarán quiénes son y qué significan el uno para el otro. Esta sinopsis me da la sensación de que será algo parecida a Estrellas Perdidas por Claudia Gray. Me intriga saber quiénes serán los contrabandistas y el pirata que los persiguen. Myths y Fables por George Mann. Mitos y fábulas en español será de grado medio. Escucha los emocionantes cuentos, fábulas y mitos espaciales que se cuentan en una galaxia muy, muy lejana. El libro presenta dos historias que tienen lugar en el remoto mundo del borde exterior de Batuu, además de muchos otros cuentos no contados del borde de la galaxia, ilustrados de forma exuberante en un estilo que rinda homenaje a los clásicos del mundo real. Con esta novela se puede esperar una mezcla entre desde otro punto de vista escrito por varios autores y las leyendas de Luke Skywalker por Ken Liu, donde hay historias que son difíciles de creer, pero como diría Sokka, siempre hay un poco de verdad en las leyendas. Puedes esperar estos libros e incluso más títulos este otoño, incluido un cómic para niños sobre Galaxy's Edge por parte de IDW Publishing, que también se encarga de Star Wars Adventures. También habrá un libro de cocina oficial de Galaxy's Edge por Inside Editions, que presenta algo de cocina exótica creada por el parque de Star Wars, así como platos extraídos de la historia de la saga. Escrito para cocineros de todas las edades y niveles por Chelsea Monroe Castle, exitosa autora de New York Times, por haber escrito también Festín de Hielo y Fuego, el manual oficial de cocina de Juego de Tronos. Ahora quiero que me dejes en los comentarios el libro o cómic que más deseas leer de estas novedades. Como siempre no olvides dejarme un like, suscribirte y seguirme en Instagram, Facebook y Twitter para más Star Wars. Yo soy Sky Newby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always.